¿Eh? ¿Estamos trabajando en ello? ¿Trabajando en ello? ¿Eh? ¿Estamos trabajando en ello? Hola. Soy Juan Costa. Feliz a ver ahí. ¡Qué buenos son los hermanos de la sale! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! ¿Eh? A mí es que me ha pasado una... me ha pasado... me pasaba una cosa muy extraña, ¿no? ¿Y su nombre, por favor? Íñigo Espinosa. ¿Qué le pasa ahora? Vila. Yo hace tiempo ya, o sea, yo en casa veía la TDC, pero te estoy hablando desde antes de que saliera la TDC. Bueno, me llamo Rosalía y luego, bueno, también quería ser modelo, lo que pasa es que soy un poco bajita. Yo salió donde iba, yo iba a un bar y entonces en el bar de repente... TDC. Y veíamos en el bar, todos te decían... ¿Y qué es eso? Y digo, yo creo que es televisión digital terrestre. Pero la gente no lo sabía porque no... no existía todavía. ¿Y Dios? ¿Eh? Esto me ha enseñado una hermana lo benito, ¿eh? Es un poco así, ¿sabes? Un poco para provocar. Y dice, opa, voy a socorra, pa mis amigos, pa mis amigos, todos juntitos, sí. Y una vez ha salido la TDC, claro, yo digo, ves, eso es... la gente entonces lo ha entendido más. Claro, claro. Porque dice, al salir, dice, coño, televisión digital terrestre. Esto es lo que yo veía, esto es lo que yo veía. Ya, ya, ya. Pero es que esto, lo que es ahora es un casting para trabajar en el programa, o sea, no sé qué me está contando. Va guay. ¿Guay qué? ¿Para trabajar aquí? Sí. Guay. ¿Eh? ¿Estamos bien? ¿Estamos trabajando en ello?